En este video mostraremos cómo bloquear el acceso a internet de un computador de la casa cuando se tiene a Xfinity o Comcast como proveedor. Primero, debes verificar que tu computadora esté conectada a la red Wi-Fi de tu casa. Eso se puede ver en esta parte de aquí. En este caso, la red se llama WildShark. Segundo, tienes que abrir el browser que uses más comúnmente. Puede ser el Internet Explorer o el Chrome. En este caso, el browser Chrome se está abriendo y tienes que escribir la dirección 10.0.0.0.1. Luego tienes que ingresar como username a dmín y luego como password p-a-s-s-w-o-r-d y presionar Login. Podrás ver en esta pantalla los computadores conectados y la primera pantalla que presenta el router. Para ir a bloquear un computador solo tienes que ir a Parental Control, Manage Devices y Enable Manage Devices y Add Blocked Devices. Luego, en Add Blocked Devices hay que buscar el device que puede ser un computador, un smartphone, un tablet o un notebook o incluso el Apple TV para bloquear. En este caso, podemos bloquear el Apple TV y el computador de Pamela Chaurilla. Vamos a bloquear el computador de Pamela y le vamos a decir que esté siempre bloqueado. No es conveniente usar la opción de bloqueo con horas, que sería este caso, porque muchas veces los routers y las redes no llevan el control de la hora internamente. Por lo tanto, hay que bloquearlo Always y después se puede desbloquear naturalmente. Y Save. En este caso, aparece ahora bloqueado el computador de Pamela Chaurilla y cuando Always. Finalmente, se puede salir y hacer un logout. Desde este momento, si el computador de Pamela Chaurilla quiere ingresar a la red y tener acceso a Internet, no lo va a poder hacer hasta que no lo desbloqueemos. Para desbloquear el computador, tenemos que abrir el browser, en este caso el Google Chrome, volver a escribir 10.0.1, ingresar el username admin y la password, que en este caso sigue siendo p-a-s-s-w-o-l-d, y hacerlo aquí. Luego, hacer parental control, manage devices, y hacer clic en la X. Luego, hay que confirmar que efectivamente se quiere borrar este device desde los devices que están bloqueados. Se hace clic en OK. Y finalmente, se hace logout. Luego, desde este momento, el computador de Pamela vuelve a quedar libre para tener acceso a Internet. Finalmente, les vamos a mostrar cómo se hace el cambio de password, porque cualquier persona puede saber la password. La password de los routers de Xfinity siempre es la misma, a no ser de que uno la cambie. La password, como vieron, de los routers de Xfinity siempre es la palabra password, que se escribe p-a-s-s-w-o-r-d. Vamos a cambiar la password. Hay que ingresar el username a d-m-i-n y la password p-a-s-s-w-o-r-d, la original, hacer login, y luego ir a troubleshooting. En troubleshooting, está la opción Change Password. Hacer clic en Change Password y luego escribir la password actual, que es la Current Password. La password actual, habíamos dicho que es p-a-s-s-o, perdón, p-a-s-s-w-o-r-d. Y la nueva password puede ser hola, h-o-l-a. Y hay que volver a ingresar, hay que tener, perdón, la nueva password tiene que tener ocho caracteres. Hola, hola, dos veces hola. Y reingresar la password, la misma, h-o-l-a, h-o-l-a. Y grabar. Siempre cuando Google Chrome u otro navegador le pregunte en esta ventanita, Do you want Google to save your password for this site? Siempre digan never. Desde este momento, la nueva password es hola, hola. Eso fue toda la introducción de cómo hacer el cambio de password y bloquear un equipo, que puede ser un computador, un smartphone o incluso el Apple TV usando la red de Xfinity en la casa. Muchas gracias.